Lo de la visita, pues va a depender de la agenda de la candidata, no, es presidenta virtual, presidenta electa, que por cierto ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar, no tienes por ahí, estos son cómputos distritales, empezaron ayer, ¿cuántos llevan ya? Faltan 300 más o menos. ¿El porcentaje? El porcentaje está 29.7. Pero 35 millones, 852. ¿Has sido 20 millones de referencia, presidenta, de la presencia? Sí, sí, no, si me cepilló a mí, se pensaba que iba a ser la elección más votada. ¿A cuánto? Casi a 61. 61 la participación. Entonces, ¿terminan con esto? Tiene que ser creo que el sábado, ¿no? Bueno, eso termina seguramente hoy. Sí, pero formalmente, sábado, domingo. Senadores y diputados federales. Todo termina el sábado. Y luego hay que esperar, porque vienen las impugnaciones. Ayer estaba yo viendo una impugnación. Y es interesante decirlo, porque todavía no quieren aceptar la nueva realidad. Ese es un problema que tienen. ¿Cuántas veces he repetido la frase bíblica de que no se pueden poner vinos nuevos o vino nuevo en botellas viejas? O sea, ¿por qué no entender los reacomodos, los cambios? ¿Por qué no analizar un poco qué fue la revolución de las conciencias? Que se inició desde hace años con la participación de millones de mexicanos, mujeres, hombres.